¡Adiós! 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 ¡Guate, Guatemala! ¡Guate, fought, Guatemala! Guaté, Guaté, Guatemala Guaté, Guaté, Guatemala Guaté, Guatemala Guaté, Guatemala Guaté, Guaté, Guatemala Guaté, Guaté, Guatemala Guaté, Guatemala Guaté, Guatemala Guaté, Guaté, Guatemala 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 Ok, bienveniéndose a Nuevo C Ok, tenemos saluditos acá y transmite la grande de Rastro de Teja Gracias a Nuevo Milenio, Zona 1, Rastro de Teja, dice ¡Ah, llamó! Salud para los de Teja de Taquería y me gustaría la Roja de Guadalupe Una novela nuestra vida siempre fue Nunca sufriste, mi ser no la comprendes Ya no me sanas tus trapas de mujer Una novela tan difícil de contar Indecidimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como tú fui pésimo, yo como ti Lo máximo dijiste bien por cuánto tiempo yo te creí En tu papel, sos única, yo solamente Están pelando y el perdedor Tú y yo pues aún te amo Una novela tan romántica y tan cruel Una novela tan romántica y tan cruel Que está escrita con mi lágrima lo sé Y yo como tú fui pésimo, yo como ti Lo máximo dijiste bien por cuánto tiempo yo te creí En tu papel, sos única, yo solamente Están pelando el perdedor Y yo pues aún te amo Y tú para tu voto, tú para tu voto Y transmitiendo Cicrotera Radio Y tú para tu voto, tú para tu voto Y tú para tu voto, tú para tu voto Pero solo yo, tú para tu voto Y tú para tu voto, tú para tu voto Y tú para tu voto, tú para tu voto Y tú para tu voto, tú para tu voto Y tú para tu voto, tú para tu voto Y tú para tu voto, tú para tu voto Y tú para tu voto, tú para tu voto Y tú para tu voto, tú para tu voto Y tú para tu voto, tú para tu voto Y tú para tu voto, tú para tu voto No hay perdón Eh, ¿qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pegazoso mi corazón Eh, ¿qué fue lo que hizo? Hizo, hizo, hizo pegazoso mi corazón Si no hubieras hecho antes de partir Si no hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te quedas en la tarde de mí En mi vida no hay nada, apenitas yo te haciendo hablar de ti Y yo me pregunto, en cuanto a noticias, si lloras, volví Si no hubieras hecho antes de partir Si no hubieras hecho antes de sufrir Hoy tuvieras tanto, tanto, tanto amor Y solo te quedas en la tarde de mí Sé que de todos los hombres, soy yo el que más te he querido Pero con ti tiene todo, soy yo el que más has sufrido Soy yo el que más lo quisiera, un día me revuelve Desde que me enormece, y barbe de tus querés Mi amor te escribe Con llanto, con llanto del corazón Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu adiós Y adiós con adiós se paga Esa gracia no aprendí Cuando desperté yo, no me quedé sin ti Y adiós con adiós Y adiós con adiós Y adiós con adiós Eso me enseñó la vida Eso me enseñó tu adiós Y adiós con adiós se paga Esa gracia no aprendí Cuando desperté yo, no me quedé sin ti Y adiós con adiós 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 Y lo que fue tu amor Un día llegó y fue un pie Te mostró y se vea hermosa Si a tus ojos te alumbró Y al corazón como Dios Y sin pensar te creí Quédate en mí Hoy mi hermano Pagás Te creí Qué hermoso Está en el corazón Me pido bien Tal vez Hoy no sé Reconozco Que te perdí Tu perdón No me nieguen 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 Ok mi gente Así que nosotros estamos contentos De compartir en este Bellos días por acá con todos ustedes Acá el Rancho Progreso Bienvenida a todas las personas Que se les venga a pasar bonito Un rato alegre por ahí, buena música Aquí en vivo Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera ser de más feliz Hoy y mañana y siempre hasta el fin Mi corazón entra por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrar, cantar con el amor Que no lo ves, ya nunca he estado así Si de casualidad Que me explora tu voz Es porque yo que te batí Hey, ven, jugáte la pereza Y tú que crees que esto es muy normal Y tú que crees que esto es muy normal Que crees que esto es muy normal Dentro de mis recuerdos Solamente dolor Que promite Radio Tejano FM Incundable Patricionado por Bajardo y Quieto Expansivo Saludos ¡Ven, jugáte la pereza! 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 Una nos vientia No eres niña Sabes que en el roje te pierda ¡Oben, sido que sea linda Es mi novia! Amo tu inocencia, amo tus errores, 17 años, cuando tu primer novio, 17 años, su primer amor Amo tu inocencia, 17 años, cuando tu primer novio, 17 años, cuando tu primer novio, 17 años, su primer amor Es una cara típica, inocente y tiene la mirada, yo tomo las manos y se le abresan Ya me abraste el abrazo y empieza a abierta, hay un plan de miedo Haciéndome que nunca había sentido otra razón Así en su vida, así en su vida Es cierto es el amor, es cierto es el amor, es cierto es el amor, es cierto es el amor Es cierto es el amor, es cierto es el amor, es cierto es el amor Es cierto es el amor Es cierto es el amor, 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 es cierto es el amor ¡Licenciado! 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 ¡Maria, María, María Elena! ¡Maria, María Anita Morena! Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo perro, pero un maldito tiene sus ojos A María Elena yo vine a ver, haré y regalé todo mi querer Es que quiero ser tu marido, por tu carona, linda mujer María, María, María Elena, María María, linda morena María María, María Elena, María María, linda morena María María, María Elena, María María, linda morena Salud a la sala de compadre, que chito mayor María María, María Elena, María María, linda morena María María, María Elena, María María, linda morena María María, María María, linda morena Por andar tomando vino, por andar tomando ron Por andar tomando vino, por andar tomando ron Mi mujer, mi mujer me dejó, dice que la viene reclama Mi mujer, mi mujer me dejó, dice que la viene reclama Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón Y pasear con los amigos, y gozar con los amigos Y pasear con los amigos, y gozar con los amigos Yo tomo vino, bailo charando, y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, bailo charando, y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón Yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el barrancón E-O-A 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 Yo como vino, yo como ron Y mi amanezco en el perro Yo como vino, yo como ron Y mi amanezco en el perro Yo como vino, yo como ron Y mi amanezco en el perro ¡Fuera ahí! Caminando por la calle me encontré Una niña morenita Estoy contento con su nombre Pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle me encontré Una niña morenita Estoy contento con su nombre Pregunté Y me dijo Teresita Teresita ¡Muy contento a bailar con la NB! ¡Muy contento a bailar con la NB! ¡Fuera ahí! ¡Fuera ahí! Una mucha brasa cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré ¡Fuera ahí! Por la noche luz de luna Estoy contento a bailar con la NB! ¡Fuera ahí! Una mucha brasa cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré Por la noche luz de luna Teresita Vamos a bailar Teresita Me vamos a gozar Teresita Me voy a conquistar Teresita Me vamos a gozar ¡Eh! Teresita Vamos a bailar Teresita Me vamos a gozar Teresita Me voy a conquistar Teresita La guitarra es como la mujer, si no la toca no será Que a la guitarra le tocan las piernas, a la mujer te toca en las piernas La guitarra es como la mujer, si no la toca no será Que a la guitarra le tocan las piernas, a la mujer te toca en las piernas La guitarra, tócale, tocale las velas, bailar y tócale las velas Tócale las velas, bailar y tócale las velas ¡Hey! A la guitarra le toca la suerte, dale Vigitarán, el diapaso A la boca le toca la suerte, dale Vigitarán el corazón A la guitarra le toca la suegra le librará el corazón A la mujer toca la suegra le librará el corazón A la guitarra tócale, tocale las piedras A la mujer toca la suegra le librará el corazón La guitarra tocale, tocale las cuerdas La guitarra tocale, tocale las pierdas La guitarra tocale, tocale las cuerdas La guitarra tocale, tocale las piernas De Remix Hernández, Jerónimo Santos En sintonía de la Super Lollita 502 HD Ok, continuamos con más Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es quien está en mis manos El es quien está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que me amo? ¿Cómo decirle que me amo? Si me has preguntado Y yo le he dicho que no Y yo le dije que no Solo esa con ella y conmigo Ay, ya la quiero Y a ti te he olvidado Pero si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aprendes No te aprendes Ya no te aprendes Oh, imposible Ya no te hagas Y ni me hagas más daño Yo te aprendes Ya no Es un viejo para ti ¡Inconferable! ¡Y a tu se ve en el som! ¡Incomperantes! ¡Rubo, rujo! ¿Y por qué me haces llorar, mi amor? ¡No sabes cuánto te quiero! ¿Y por qué me haces llorar, que no ves cómo te quiero? ¿Y por qué me haces sufrir, que no ves que más no puedo? Si yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor Y nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor ¿Por qué me haces llorar, si te burlas de mí? Si sabes tú muy bien, que yo no sé sufrir, yo me voy a encontrar ¿Y por qué me haces sufrir, que no sé sufrir, yo me voy a encontrar ¿Y por qué me haces llorar, si te burlas de mí? ¿Y por qué me haces llorar, que no ves que más no sé sufrir, yo me voy a encontrar ¿Y por qué me haces llorar, que no ves que más no sé sufrir, yo me voy a encontrar ¿Y por qué me haces sufrir, que no ves que más no sé sufrir, yo me voy a encontrar Al no saber de ti Esas pasadas cantan Que hoy me confié Por ti Era feliz Su patrimonio A un beso marino Era el mismo demonio Tenía el hombre De materia Y casi que nada Fue tierno Que te llamó Antes de años Así de cate Cate bien Poesía Y le devuelvo La alegría Quien te escribía Quien era Quien te votaba En primavera En primavera En primavera Y que te saldría Con la vida Siempre así tarjeta Y que te saldría ¡Gracias! 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 Voy a amarte una chica Lita como un ángel, como una dosa Lita como el sol, como el mar azul Que con muchos hermosos, con su luz Puede ser muy hermosa Si eres muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Don, Don, Don en Antorita Otra pequeña es hermosa En su corazón es un rotundón Que te ha dado tanta cortina a su amor Pero es posible que es un error Puede ser muy hermosa Si eres muy orgullosa Mari, Mari, Mari la orgullosa Don, Don Don, Don, Don en Antorita Ten Mari, Mari, Mari la orgullosa Don, 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 Don en Antorita Mari, Mari, Mari la orgullosa Don, Don, Don en Antorita Don, 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 Don Y donde está la pareja más contenta Con la palma arriba, 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 arriba Hey, 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 hey Los vemos en el miembro haremos de la garcía mis abuelos Siento ilusión Algo que es la Perón Toda la gente brinca de emoción Mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo del corazón Mueve muy rico con esta canción Tocamos el ritmo del corazón 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 Y esto dice así, sabroso Bienvenidos a los amigos del convite A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuál es la pareja más prendida de la tarde? Arriba, arriba, arriba la mano Los amigos del convite Dicen, va A ver, a ver, a ver ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? Bailar Porque ella no baila Su papá ¿Qué es su papá? ¿Qué es su mamá? ¿Qué sí? ¿Qué vale a Lupita? Sí, sí ¿Qué vale a Lupita? Sí, sí Mambo, 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 mambo Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Bati Lupe! ¡Bati Lupe! ¡Bati Lupe! ¡Bati Lupe! ¡Bati Lupe! Bailar Bailar Su papá Este es su papá Pero Este es su mamá Decir ¿Qué le pasa a Lupita? Decir ¿Qué le pasa a Lupita? Decir Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí ¡Ay, ay, ay! ¡Listo para ti! ¡Toma, toma, vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Listo para ti! ¡Liste para ti! ¡No sé quién o quién baila! Porque ya no bailan ¡Su papá! ¡Este es su mamá! ¡Listín! 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 ¡Amoo, mamoo, mamoo, mamoo! ¡Din, in, in, in! ¡Ey! ¡Mambo, mambo, mambo, mambo! Saludos a Loco Hernández, muchacho invisible, costurero huevón, manito buenaco, porque están en sintonía de Viva Texas Radio. Saludos a la Yoli López, a la Copa Pepe, para Raperito Hernández, a la Azaz Chiba, a Daniel Zot, para Amigos de la Grande del Rancho de Texas. ¡Vamos con más entonces a los que sigan disputando! ¡Ok! ¡A ver la cosa! ¡Dale! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dale! 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 ¡Incomparable! Con este ritmo, ¡sémbra! ¡Ajá! Que te silva eléctrico de tu corazón Con este ritmo, ¡sémbra! ¡Ajá! Que te silva eléctrico de tu corazón Muevas de todos, muevas de todos, muevas de todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueve todo, siente el baile de tu corazón Con este ritmo se mueve todo, siente el baile de tu corazón De tu corazón, de tu corazón, a todo el mundo este baile ha contagiado De tu corazón, de tu corazón, a todo el mundo este baile ha contagiado Con este ritmo se mueve todo, siente el baile de tu corazón Con este ritmo se mueve todo, siente el baile de tu corazón Muevas de todos, muevas de todos, muevas de todos y levanten los brazos Con este ritmo Siente ese baile de tu carazo Con este ritmo Siente ese baile de tu carazo De tu carazo De tu carazo A todo el mundo este baile ha contagiado Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca Bailemos con el aso Bailemos con el tu cara, tu cara, tu cara Bailemos con el tuca Bailemos con el aso Bailemos con el tu cara, tu cara, tu cara, tu cara Saludos a Johnny López y Sonia de Estéreo La Champina 502 Ay, saluditos a Chequeño Loíto José Pérez, Germán Hernández Y Alex Hernández Ahí convirtiendo Estéreo La Champina 502 Continuamos con más Esto dice así Pa' que sigan disfrutando muchachos A ver, ajá Oye Señor secre Ajá Lleguésemos Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Diciembre Diciembre llega el trabajo a las 9.20 Acabo de morir con el teléfono de la doctora Y empezó la doctoría daña la oficina Que fue con la media hora para el café Por eso es que le trabajo a las 9.20 Por eso es que le trabajo a las 9.20 Por eso es que le trabajo a las 9.20 Y se nota en el teléfono voy a hacer A ver, oye ¡Oye! Yo tengo una secretaria de sancionada Y el cien va a llegar a trabajar con las nueve veces Ya estamos en el señor carente de Bogotá Empieza la gotorreada en la oficina Me enfoco la media hora para el café Por ese que se trata, voy a la espacita Y cuando viene con el uno, hoy va a ser Yo me fui a salir, donde fuiste anoche Me conocí hasta los carreres, chulos que me encontré Nos fuimos de alfina, fuimos de obstrucción Pero que te cuento, no fue a ti, no fue a ti Ahora no está mal pesada, empecé mal de maría Porque es lo que me ha pesado, no es uno que se traía Ahora no está mal pesada, empecé mal de maría Porque es lo que me ha pesado, no es uno que se traía ¡Esa es la chula! ¡Aaah! 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 ¡Esa es la chula! ¡Aaah!